La nueva oficina ubicada en la entrada de los tribunales de Pérez Celedón es la encargada de recepción de documentos y trae muchos beneficios a los usuarios. Esto es importante mencionar que dentro de todos los esfuerzos que hacemos en la mejora de servicio, la oficina de recepción de documentos recibe trasladada a la parte externa, digamos, o en la entrada principal del edificio. Algunos beneficios importantes que tenemos con esto es que también ya es una forma que los documentos, por ejemplo, las demandas que presenta la persona usuaria se van a escanear y en ese mismo momento se están incorporando ya al expediente. Entonces ahí el usuario está ganando tiempo también. De esta manera las personas pueden llegar, dejar sus documentos o demandas y allí se van a escanear y pasar al departamento correspondiente sin filas ni procesos largos. Como hemos conversado en otras ocasiones, buscamos la agilización en todos los trámites que se están dando en este momento. El hecho de poder escanear un documento y agregarlo directamente al expediente, esto significa que ya el despacho a partir de ese momento puede empezar a trabajar y no tiene que esperar que entreguen un documento y que el documento vaya al despacho y todos los trámites que lleva el papel. La eficacia y rapidez son los objetivos de esta oficina para poder mejorar los servicios en la recepción de documentación para el juzgado. Otras bondades que podemos explicar de esta recepción de documentos también es que le ahorra tiempo a la persona usuaria. Un usuario viene directamente aquí en la parte externa, digamos, donde está el área de seguridad y lo tienen que hacer esta fila, por ejemplo, si llegan a la una, que pase toda la gente, ser totalmente revisada por un tema de seguridad, sino que inmediatamente viene y presenta el documento. Uno de los detalles importantes de esta oficina es que tienen un área específica para la atención de personas con discapacidad, para su comodidad e igualmente para mayor rapidez en su gestión. Como ustedes pueden observar, también tenemos una área de esta que se hizo para personas con discapacidad, es una ventanilla especial que es parte del acceso también que tenemos a este tipo de población. Entonces ahí vamos trabajando y avanzando, ¿verdad?, en el sentido de que el servicio al usuario cada día sea mejor y por eso nos encanta comunicarle a la ciudadanía que es lo que estamos haciendo y siempre también estamos anuentes a todas aquellas observaciones o recomendaciones que nos hagan porque al fin y al cabo el ciudadano es el que nos tiene que decir cómo trabajar porque trabajamos para ellos. El poder hacer que el ciudadano esté cómodo y más satisfecho con la agilidad de los servicios es la meta de los trabajadores de los tribunales de justicia en Pérez Celedón.